Soy el gerente de Muebles El Amacén y voy a explicaros un poquito nuestra trayectoria. Nosotros empezamos en 1981, hace 40 años, ahora cumplimos el 40 aniversario. Empezamos en plena transición, sin experiencia, sin nada, pero nos faltó la ilusión, el día a día, el trabajo, el esfuerzo... ...y a poquito a poquito hemos ido para adelante. Como decía, en 1981 empezamos con artículos de homenaje, regalo, decoración, mueble auxiliar... ...se hacían muchas jugares y era nuestro punto fuerte. En el 2005, reforma tan reforma, empezamos a ampliar y conseguimos hacer un arranque reforma allí en María Auxiliadora... ...que lo derribamos todo y lo hicimos todo nuevo. Y en el 2005, como decía, en Gran Capital montamos un comercio ya más de tapicería, cochonería y muebles. Ahí fue el gran paso para empezar a llegar hasta donde hoy estamos. Pronto se nos quedó pequeño y en el 2008 nos venimos a este establecimiento. Un establecimiento muy bien situado, con fácil aparcamiento, con muchos más metros... ...lógicamente se nos quedaba muy pequeño allí donde estábamos y entonces pues con muchas más tapicerías... ...muchas más cochonerías, muebles auxiliar, los proyectos en 3D. Entonces ahora la verdad es que estamos muy contentos. Tenemos un buen producto, un buen producto, una buena clientela y también tenemos unos buenos proveedores... ...y fabricantes, que nos avalan y nos respaldan con todo su saber y su experiencia. En la tienda del centro, súper ampliada también porque tenemos la planta de arriba con un ascensor... ...para que pueda subir el cliente fácilmente. Ahí también tenemos 580 metros de exposición en dos plantas, súper reformada y también muy actualizada. Y céntrica, entonces tenemos dos establecimientos hoy actualmente, uno muy céntrico, de mucho paso... ...porque está, como todos sabéis, al lado de los salesianos, Constitución 79... ...y el otro aquí a la salida, con fácil aparcamiento. Luego también tenemos un equipo de personas muy bueno, un equipo que hemos hecho de buenos vendedores... ...buenos repartidores y en total somos 8 personas, lo cual hemos ido creciendo y estamos ahí punteros. A tener este año, a hacer los 40 años, pues hemos querido celebrarlo a lo grande... ...y luego hacer unas promociones continuas, es decir, tenemos unas promociones y unos descuentos... ...que queremos aprovechar la ocasión y premiar un poco la fidelidad a nuestros clientes. Todo esto es lo que hace que hoy en día todo el trabajo, la constancia, sacrificio, el día a día, el aprendizaje... ...nos ha ilusionado porque son días, cada día hay diferentes. Todas las ventas son diferentes, todos los clientes son diferentes y ese aprendizaje y el estar ahí nos ilusiona. Tenemos unas promociones muy especiales para este 40 aniversario en Cochonería... ...a un 50% y con su carapé, almohadas, todo el descanso lo tenemos muy fuerte. Síguenos por las redes sociales porque vamos a tener muchas sorpresas. Es un año movido y un año de ilusión. Bueno y para terminar lo que quiero aprovechar es el agradecimiento a todos mis clientes y amigos... ...durante estos 40 años. Quiero que sigamos en esta línea, quiero seguir dando este servicio que hemos dado... ...nos ilusiona, eso nos ilusiona el estar ahí con vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!